Un artista que le hemos visto ya por las redes sociales que ha estado ahí haciéndose fotos, turismo por Salamanca. Él es Marwan. Buenas noches, Marwan. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Es que hemos visto hace dos segundos que ha subido ahí una foto en la Plaza Mayor. Sí, bueno, ya la he subido hace un ratito. He estado paseando por ahí con mi hermano. La verdad que es una ciudad que me encanta. He venido mucho a Salamanca y ya lleva un par de años sin venir. O sea que hay que recorrer siempre un poquito las calles. Tenías un poquito olvidados, así que yo creo que esta noche nos tienes que dar todo de ti para que ese público también se merezca ese honor que tiene de estar aquí esta noche. Bueno, yo siempre lo doy todo, esto hay que decirlo. Yo en los conciertos me dejo la piel y yo sobre todo porque vengo a disfrutar y a tratar de hacer disfrutar. O sea que yo, vamos, yo humildemente espero que la gente se vaya feliz y satisfecha. Sí, yo creo que sí. Además, tú cuando empezaste te conocimos de hace un montón de años. Bueno, de hace unos años que venías aquí, al Corrillo, en bares típicos de aquí de Salamanca. Y yo creo que al principio tenías como un público más diferente al actual. O sea, me refiero a un público más maduro, más... Y ahora yo creo que son como más jóvenes, ¿no? Los que te siguen. Sí, bueno, depende. Fíjate, en esta gira ha vuelto también a subir la edad del público. Todo depende también de lo que vaya publicando, yo creo. Yo creo que por la poesía el público descendió un poco de edad. Y aunque también seguía viniendo gente mayor, es verdad que yo he ido creciendo y la gente se iba haciendo más joven y con la poesía sí, venía gente más joven. Pero en esta gira otra vez hay también gente mayor y gente joven. Ha sido reconocido mediante varios premios que has recibido. Por ejemplo, Músico por la Paz. ¿Cómo te sientes con esos premios? Bueno, bien. Siempre he sido un músico que he participado en muchos eventos benéficos, en muchas causas solidarias y por eso me dieron este nombramiento en el Parlamento Europeo. Y bueno, pues lo recibo con mucho cariño, con mucho agradecimiento y a tratar de seguir haciendo cosas. Sobre todo, la verdad que los que me vean ahora van a pensar que soy un friki, pero siempre pensé que si algún día gozaba de popularidad, utilizaría esa popularidad a favor de los desfavorecidos. Y eso he estado haciendo hasta ahora, que no me iba tan bien. Y ahora que me va mejor, pues voy a empezar a organizar otra vez conciertos benéficos y cosas en las que se pueda recaudar buen dinero o concienciar para la gente que realmente lo necesita. Para buena causa. Sí, sí, hay muchas causas. Bueno, también soy hijo de un refugio palestino y bueno, siempre he estado muy metido en esos asuntos. Con UNRUA, que es la Asociación de la ONU de Ayuda a los Refugiados Palestinos y voy a seguir haciendo muchísimas cosas con ellos. Queridos, espero no tardar mucho. He tardado dos años en venir porque estuve preparando el disco nuevo, pero en un añito más o menos estaré por aquí de vuelta. Y nada, que os espero con todo el cariño, que ojalá nos encontremos. Y mientras tanto... Y cómo escapar del agujero que dejaste aquí, cómo escapar si no se puede huir de lo que llevas dentro. Y quién cerró nuestro ataúd y quién encenderá tu luz y quién vendrá a recoger los restos de esta historia. Y quién vendrá a recoger los restos de esta historia. Y quién podría olvidar, ella es caótica, cercana y orgullosa. Te hará pensar que baila solo para ti. Puede ser que la conozcas, tal vez irá ya enloquecido. Si la viste caminando por el rastro los domingos, ella es frenética, está corriendo siempre. Puede que un día la hayas visto madrugar. Pero de noche no hay un alma que la cueste. Se emborracha fácilmente, siempre encuentra abierto un bar. Y ella es caótica, cercana y orgullosa. Te hará pensar que baila solo para ti. Puede ser que la conozcas, tal vez te haya enloquecido. Si la viste caminando por el rastro los domingos. Puede ser que la conozcas, si te digo que su nombre es Madrid, es Madrid. ¡Marván! ¡Y hermanos a ver! ¡Gracias!